Ahora tengo con ustedes al pulpo de la batería, el hombre vela, Miguel Cerda. Ray Azúcar, Ray Azúcar, Ray Azúcar. Ray Azúcar, Ray Azúcar. ¡Vale, Gacho! 5 a. parfait gritos y 9 a. No me dicen que quema los dientes veneno a la pena No puedo parar, mi mujer en este marco soberano Se empieza por todo el mundo del sur Corre que corre, corre que vuela La regla, la regla, la regla Corre que corre, que vuela La regla, la regla, la regla Nadie acá, proteger tu vida Solo vos, que tenías que huirador Pero sabía estar, América Latina Olvida, no puedo olvidar Corón, me cerro al ser Y yo Se quema la casa La tinta no alcanza Se viene la mala Te puede llevar Las piernas moriguen Las botas moriguen Las venas abiertas Del sabio chaval Nadie acá, proteger tu vida Solo vos, que tenías que huirador Pero sabía estar, América Latina Olvida, no puedo olvidar De la oposición Me cerro al ser La iglesia es una decisión La iglesia es una decisión Las botas moriguen Y yo La iglesia es una decisión ¡Me la toquen tanto perica latina! ¡Ahora sí, cabrón! ¡Quiero ver el desorden, concha de mare! ¡Quiero lo que la plata! ¡Quiero lo que la plata! ¡Es de la amenaza que hay lágrimos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ahora sí, cabrón!